No se muere que todos saben el tema. Eh, no, nadie sabe. No nadie sabe. Me da la Pacho para... No nadie sabe. No nadie sabe. Elustrándome el paisaje aquel. Ah, este azul. Con un glino devuelve otra vez. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Musicando mis aguantes de ayer, a esperarme de barco el placer. Es un verde también Resolada Brillando en el mes Con un silbo Enredado en la piel Este azul Solo quiere Quedarse en mi voz Como un duende Mojando mi pez Este azul Es un niño tal vez Ay, este azul Ay, este azul Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Saludos por ver el video Gracias 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 Gracias